Hola amigos, me llamo Fafuno. Hoy vamos a mostrarles como en Juan somos de plantas monstruos. Empezamos por la Juan. Amén. 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 Voy a poner en la música más fuerte para que... tenga un poco de música. Voy a bajar. Así nomás. ¿Sí? 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 Y acá terminamos el dibujo. Y acá terminamos el dibujo.